Hola Diego, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Dónde estamos? Bueno, ahora estamos en Neatown, en Nueva York, el parque creo que se llama Bryant Park. ¿Y por qué estamos aquí? Este es tu lugar favorito. It's your favorite place. My favorite place. ¿Y a dónde vas mañana? En mi país, por todo en Mar Paraguay. ¿Por qué estás regresando a Paraguay? Y porque encontré un buen trabajo allá y también porque acá la vida es un poco muy difícil, entonces es mejor estar en un lugar seguro y tranquilo con mi país. ¿En qué sentidos de la vida acá han sido difíciles? La parte económica, cuesta mucho conseguir trabajo estable, cuesta mucho conseguir gente que te apoye cuando llegas recién. Creo que este país es uno de los países que más control hacen para inmigrantes. O sea, pone muchas trabas para la gente que quiere venir a vivir acá. No es como pasa como un Paraguay alrededor de nuestros países, en Mercosur por ejemplo, que podemos jurarnos a la Argentina, podemos jurarnos a Brasil, podemos jurarnos a Bolivia, o a Uruguay o a Chile y tranquilamente ya. En cuestión de semanas tenemos los documentos del país que elegimos, pero acá eso es imposible. ¿Y hace cuánto te quedas aquí en Nueva York? Nueve meses. Nueve meses. Y durante ese tiempo, ese periodo, ¿tu inglés ha mejorado? I think so. ¿En qué sentido? ¿En su nuevo trabajo en Paraguay, vas a hablar en español o no? Más en castellano. Más en castellano, porque si bien voy a trabajar en una embajada, el idioma no es castellano, no es castellano. Pero... Debo más o menos manejar un poco el idioma para comunicarme con la gente del país originario y entonces creo que va a ser más en castellano. Y has venido a Estados Unidos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces antes de este viaje? Cuatro. Cuatro. Entonces, este es tu viaje más largo. Este fue el viaje más largo. Sí. Y tu impresión, tu impresión de Estados Unidos ha cambiado durante este viaje o no? Sí. ¿Cómo? Bueno, en cuestiones de la vida real, sí cambió mucho. Entender cómo se vive el día a día, cuánto cuesta un vaso de agua, o sea, una botella de agua, el alquiler, los servicios. O sea, es diferente que venir de paseo. Sí. ¿Verdad? Y...en ese sentido un poco negativo, ¿verdad? Porque yo sufrí mucho. Sí. En cuestiones... Ha sido una lucha. Sí. Vamos a continuar y estábamos hablando de tu vida aquí y me dijiste que ha sido un poco difícil económicamente. Sí. Por lo que te había contado, por cuestiones económicas, uno con poder encontrar un trabajo seguro, fijo. Y los pocos que uno encuentra a veces no son tan buenos, digamos, en el sentido que son un poco difíciles. Exacto. Conllevan mucho esfuerzo. Y qué tipo de trabajo estabas haciendo? Y de todo un poco. Desde estacionar coches, limpiar jardines, casas, también electricidad. Entonces, ¿no podías trabajar en un área de tu expertise? No. 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 Imposible. Sí, sí. Imposible. ¿Y por qué no? ¿Cuáles fueron las razones? Y uno... Podría trabajar con cuestiones latinas acá, pero el impedimento más grande es porque no soy de acá. Y no dan preferencia a la gente que es la ciudad afuera. Siempre van a elegir gente de acá y es difícil encontrar sponsors que quiera quedarse... Pensaba que quiera darte la bienvenida y que te patrocine, pero solamente en el rubro de tecnología y ese tipo de cosas puede ser, pero como a mí no me interesa eso, es un poco diferente. Sí. Y cómo te sientes sobre tu regreso a Paraguay? Y bien emocionado. Sí. Ya me quiero ir. ¿Estás un poco triste por irte de Estados Unidos? Un poco sí. Sí. Porque me gusta mucho el país. A pesar de todo me gusta mucho. Me gusta Nueva York. ¿Qué te gusta de Nueva York y Estados Unidos? Bueno, de Nueva York me gusta porque es una ciudad multicultural. Es una ciudad global donde hay gente de todo el mundo viva acá. Y ilegal e ilegal e ilegal. Son millones de personas. Entonces hace que todo sea diverso e interesante. Sí. Te ayuda a abrir la mente muchísimo a entender a otro tipo de gente. Sí. De otras religiones, de otras culturas. Y eso es como un plus que le da a la ciudad. Lo que más me gusta dentro de Estados Unidos no es en realidad tanto Nueva York sino es Washington D.C. Sí. Para mí esa es la ciudad donde yo quisiera vivir en el futuro y en mi sueño trabajar ahí en las organizaciones que están ahí dentro de esa ciudad. Entonces, ¿crees que vas a regresar a Nueva York en el futuro? De visita. De visita. Sí. No creo que sea para vivir. No para vivir. Ok. A no ser que trabaje en Naciones Unidas. Pero yo prefiero Washington. La capital de Estados Unidos. Porque el tipo de gente que a mí me atrae vive ahí. La gente es muy competitiva. Sí. Mucha gente seria trabaja ahí. Y muy trabajadora. Sí. La gente es muy educada. Sí. Muy tranquila. La ciudad para mí es prácticamente perfecta. Sí. Entonces, si yo regreso en los próximos uno o dos años, haría hasta lo posible ir a trabajar y vivir allá. Ajá. Pero por ahora prefiero estar en Paraguay un año o dos años. Sí. ¿Y vas a seguir con tus estudios de inglés en Paraguay? Sí. Probablemente mejores hablando allá o tenga que mejorar antes de regresar. Ok. Bueno. Buena suerte con tu regreso a Paraguay. Sí, ojalá que todo salga bien. Sí, sí. Tal vez voy a visitarte allá. Vamos a ver que allá algún día. Algún día. De nuevo. Y hay gente que allá ya te conoce que no te vas a aburrir. Ok. Gracias por probar otro video. Adiós. Adiós. Adiós.